El artículo 27 bis de la ley del IVA establece una importante franquicia tributaria que permite pedir la devolución del crédito fiscal que se acumule por la adquisición de activos fijos o de servicios que formen parte del valor de estos. En términos concretos, un contribuyente de IVA, es decir, una entidad que desarrolla operaciones afectas a IVA, si acumula durante seis meses un remanente crédito fiscal por la adquisición de activos fijos, sean bienes corporales muebles, bienes corporales inmuebles, puede pedirle al servicio puesto interno, reuniendo y acompañando los antecedentes respectivos, la solicitud de devolución de dicho remanente crédito fiscal. El servicio puesto interno, previa revisión, debe pronunciarse dentro de un plazo de 60 días. En el caso de que no se pronuncie, se entiende aceptada dicha solicitud por mandato legal. El contribuyente lo que obtiene en definitiva del fisco es un préstamo sin intereses, un financiamiento, puesto que en adelante deberá ir restituyendo dicha devolución con el pago del débito respectivo a las operaciones normales. Si este contribuyente desarrolla además operaciones no afectas o exentas de IVA, igualmente debe ir restituyendo en razón de un porcentaje aplicado sobre dichas operaciones. Como pueden ver, esta franquicia conlleva la conveniencia de estructurarse, planificarse en relación a la solicitud y en relación al procedimiento posterior. Así en algunos casos es relevante pensar y evaluar, generar una entidad inmobiliaria dentro del grupo empresarial que tenga como objeto desarrollar estas inversiones y arrendarle los inmuebles amoblados o por instalaciones, esto es, afecta a IVA, a las demás entidades del grupo, permitiendo estructurar correctamente este procedimiento de solicitud y posterior restitución de IVA y aprovechar otros tipos de beneficios, como es por ejemplo la posibilidad de usar las contribuciones como crédito contra el impuesto a la renta. Y así también tener el control respecto de estas operaciones de, por ejemplo, no incurrir un término de giro en una entidad que tiene pendiente una restitución de dicha devolución, puesto que en ese momento se genera la obligación de restituir todo el saldo pendiente. En definitiva, lo invito a que se informe de los demás requisitos y características de este importante beneficio.